Segunda parte, dándole solo al 3 en el evento de los magos Bueno, acá no hay 3, le doy al 1 Acá 3, perfecto 3 de nuevo, otra vez 3 Bien, otra vez 3, vamos 3, y 3, otro cofre Ojo, solamente voy gastando 5 gemas Bien, 3, 3 de nuevo 3, 3 Bien Vamos a mitad de camino, y solamente he gastado 5 gemas 3 de nuevo Bué, 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 bué Bueno amigos, sacrificamos 10 gemas Pero está bien, a mitad de camino solo vamos gastando 15 gemas 3 de nuevo, otra vez 3, perfecto Ok, acá le damos al 3 Bueno, y hasta acá lo dejo Like y suscríbete para la parte número 3